Familiares e integrantes de la Sección 22 realizaron un mitin en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para exigir la inmediata intervención del titular de esta Defensoría, Arturo Peinberg, en el traslado de los profesores presos por diversos delitos en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, Efraín Picasso Pérez, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus, a un penal de Oaxaca. Los docentes permanecen recluidos desde octubre pasado por delitos como la toma de las instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos y la octava región militar. Sin embargo, los familiares indicaron que fue hasta el segundo mes que abogados y personas allegadas a los privados de su libertad tuvieron acceso a la primera visita. Bueno, a través de las instituciones manifiestan que no hay cupo, no hay capacidad en los penales del Estado de Oaxaca. Una respuesta para nosotros muy trivial y superficial porque esto es una vil mentira. Nos hemos percatado como familiares a través de los mismos medios, de las mismas personas que nos acompañan, cómo de manera permanente han sido trasladados diferentes reos del país a nuestro Estado de Oaxaca. Y para nosotros es una burla, pues, porque nuestros familiares estamos conscientes que son presos políticos, que ellos no son culpables de los delitos que se les han estado prefabricando. Consideraron que como proceso legal los cuatro detenidos ya tienen que ser trasladados a un penal de la entidad, pero que les han dicho que no hay cupo, por lo que pidieron a la ciudadanía estar atentos a la liberación de quienes en varias ocasiones ejercieron el derecho a la libre expresión. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Liliana Velasco.